hola que tal por el vídeo de hoy nos hemos venido un poquito más lejos de lo habitual en concreto alemania a trössingen a la fábrica de joner y bueno la historia es que en el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo se hace una armónica o más o menos los pasos para que veáis cómo va el proceso de pasar de la nada a una armónica os contamos un poquito más dentro que hace mucho estamos en el primer proceso de fabricación de una armónica el primer proceso es que es lo que hace sonar la armónica la armónica suena porque hay lengüetas vale pues aquí tenemos el primer proceso de cómo se hace una lengüeta tenemos unas placas de cobre y aquí lo que van a hacer es rebajar una parte de la placa de cobre así es como estaría al principio y así es como termina porque luego el grosor tiene que ser distinto en esta parte tiene que ser un poquito más finito y en esta un poquito más grueso bueno esta es la segunda parte es la parte en la que pasamos de esa placa de metal a esto básicamente es muy sencillo pasamos de esta pieza a esta pieza a esta pieza que esta pieza no nos sirve esto se va a reciclar lo que nos interesa es esto de aquí las lengüetas esto es lo que hace que suene la armónica bueno te gustaría saber cómo se consigue esta pieza bueno pues pasamos de una pieza como esta en la que pasa por esta máquina que hay muchos un palumpas dentro no no son un palumpas lo que hay es una máquina que va haciendo el proceso empezamos así y va por un mecanismo de presión pues va haciendo toda esta parte hasta que llegamos aquí esta parte se puede sacar y bueno tendríamos esta chapita tenemos las lengüetas tenemos las cubiertas ahora vamos al siguiente paso ya tenemos las lengüetas pequeñitas tenemos los red plates y ahora hay que poner las lengüetas en los red plates para eso tenemos esta máquina y usando esa máquina conseguimos insertarlo con remaches en el red plate la siguiente parte del proceso es la parte más importante y más sensible a la hora de construir una armónica y es afinar la armónica ya tenemos las lengüetas pero las lengüetas hay que hacer unos pequeños ajustes porque aunque vienen ya con una afinación cada una de ellas hay que afinarlas para que se queden perfectas para eso están estas habitaciones de aquí que están perfectamente insonorizadas para que la gente que trabaja ahí pues pueda afinar la armónica como toca ¿entramos dentro? como podéis escuchar aquí hay mucha paz y mucho silencio tenemos a Jeff Queenie que se encarga de afinar las lengüetas y bueno el proceso de afinación de la lengüeta básicamente es si la lengüeta está muy alta es decir el sonido muy agudo lo que se hace es rebajar un poquito la lengüeta ¿puedes tunear un poco? ¿por favor? no 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 know no ¿Qué pasa? ¿Tienes una máquina o solo con los oídos? En general, lo hago con los oídos. Bueno, ahora tenemos dos pasos muy importantes. Uno es ensamblar los re-plates en el peine. Este es el peine, ¿vale? De madera. Esto quedaría así. Este modelo es el de la Marine Band Classic. La Marine Band Classic va con clavos. Aquí tenemos a Beata, que se encarga del proceso. Bueno, esto quedaría más o menos así. Bueno, más o menos no, quedaría así. Pero tenemos que terminarla y que quede así. Para eso está Condi, que está aquí, terminando el proceso porque todo se hace a mano. Y en este caso, como es la armónica Marine Band Classic, va con clavos y no con tornillos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Has visto que hacer una armónica tiene partes sencillas, pero tiene otras partes más complicadas. A mí hay una parte que me ha parecido muy interesante y muy importante que hay que contar. Y es que esto es una fábrica y todo se aprovecha. Entonces hay partes que sobran y se vuelven a reciclar. Es decir, todas las partes que sobran al hacer una lengüeta, al hacer un read plate, se vuelven a reutilizar. Y eso es bastante importante porque así no estamos tirando tanta mierda al medio ambiente. Y bueno, sobre todo también a una empresa le interesa no tirar cosas. Pero bueno, por otro lado, lo hemos resumido en cinco pasos. Hemos metido distintas armónicas también, pero más o menos el proceso es lo mismo. Lo que está bien que te quedes es cuáles son las partes de la armónica, cómo se construye, si hay armónicas que van con clavos, armónicas que van con tornillos. Nos hemos centrado un poquito en la línea de fabricación de la Marine Band Classic porque se hace a mano. O sea, es un instrumento musical que se hace a mano en Alemania y que es baratísimo. Y bueno, nada más, que espero que hayas aprendido algo nuevo, que te haya gustado el vídeo. La verdad es que para mí ha sido un placer estar aquí en la fábrica de Hohner. Me han tratado como si fuera de la familia. Y nada, que espero que me llamen más veces, así que seguid viendo el canal, seguid dándole like y todo para que me vuelvan a llamar y pueda hacer estos vídeos. Y nada, que muchas gracias. Sigue soplando. ¡Adiós! ¡Estamos repitiendo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!